En la ciudad de Guau, al noreste de Sudán del Sur, cayó un avión con 45 personas, de las cuales 14 resultaron heridas y ya se encuentran en el hospital. Lo que sucedió, según un ingeniero del aeropuerto de Guau, fue que la visibilidad no era clara por el mal tiempo, y el avión se salió de la pista de aterrizaje y se estrelló. La nada de la aerolínea local South Supreme Airlines quedó destruida en partes, pero afortunadamente no hubo ningún fallecido. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.